¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal ZonaWeb, yo soy Edgar Fuentes y como siempre te envío calurosos saludos desde el sureste de México. Gracias por estarme acompañando una vez más aquí en tu canal. En esta ocasión voy a reaccionar a uno de los videos más comentados, más sugeridos, más recomendados en los anteriores videos. Se trata de una de las celebraciones más importantes de los Juegos Panamericanos y se llevó a cabo en el año 2019 allá en su hermosa ciudad capital, Lima, Perú. En esta ocasión a un segmento titulado Las Danzas del Perú. Suena bastante interesante, ¿qué tal? Si lo conocemos juntos, no te vayas, estás en ZonaWeb. Los Juegos Panamericanos del año 2019. Un evento reconocido a nivel internacional por su magnífica organización. Muchas felicidades al pueblo del Perú. Anteriormente había reaccionado a un segmento de la inauguración. Por si no lo has visto, te dejo aquí el link del video. Y en esta ocasión voy a reaccionar a la clausura. Me lo han estado recomendando muchísimo. Voy a reaccionar a un segmento ya que la clausura es bastante larga y no demoraríamos mucho con todo el video. Entonces voy a reaccionar a este segmento que particularmente me lo han estado sugiriendo y se llama o se titula Las Danzas del Perú. No sin antes, quiero agradecer al canal original del video, Legado. Seguimos jugando. Suscríbanse a su canal y como siempre, el link del video original te lo dejo en la caja de descripción. Ahora sí, sin más, iniciamos. ¡Wow! ¡Qué bonito pebetero! Me imagino que fue inspirado en el sol. Si me equivoco, me lo dejan en los comentarios. ¡Wow! ¡Qué bonita música! Al momento de pensar en Perú, normalmente nos vamos con la idea de música andina. Pero tengo entendido que Perú igual es inmensamente rico en música y en el folcloro. ¡Qué bonito! ¿De qué región de Perú es este baile, esta música? Me suena a música caribeña. ¡Qué bonito! Te transmite alegría, te transmite emoción, ganas de querer bailar. Algarabí, a fiesta. Ten mi habitación de Perú, te transmite emoción, ganas de querer bailar. ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Vaya! Que envidia para las personas que tuvieron la oportunidad de vivir este evento, de estar ahí presenciando en vivo este evento. Wow. La Diablada, si no me equivoco, de Puno. Había reaccionado a La Diablada o a un evento similar en la fiesta de la Candelaria. Si no has visto el video también te dejo el link. Wow que bonita música. Te involucra, te invita a participar en un ambiente muy festivo, el colorido y los trajes impresionantes. Wow. La música muy bonita. Tengo entendido que Puno es la capital folclórica del Perú, la capital cultural del Perú. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! En algún momento tengo que vivir esta celebración de la Candelaria allá en Puno, en Perú. Esperemos que de pronto pase el tema del virus que actualmente nos está afectando. Que bonitas manifestaciones folclóricas tiene el Perú indiscutiblemente. Son inmensamente ricos en cultura, folclóricas, danzas, colores, sabores. Wow. Esto me lleva un poco más a la Amazonía. La diversidad que tiene Perú. Los festejos en Perú forman parte de la tradición. En este país, estos son tres festivales de celebraciones. Esa. Cada año en todo el Perú. Que bonito. Los bailes tradicionales han evolucionado por el transcurso de los siglos. Es de Tula Mayo, Tingo María. Es del ballet folclórico nacional del Perú. Muchas felicidades. Muy, muy, muy bonita representación. La algarabía latina. Nos identifica a nivel internacional. Wow. Que emoción. Se pone la piel de gallina auténticamente. Es un orgullo que nuestros pueblos latinos puedan tener esta riqueza cultural. Muchas, muchas felicidades allá al pueblo peruano. Estas danzas son de curso. Y no alcance a ver qué más decía. Wow. Que bonito. 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 que ha dado una intensidad muy fuerte a Perú esta sí es música andina es de guayno I am Cusco wow si no me equivoco es la danza de tijeras auténticamente quedo con la boca abierta a ver este tipo de representaciones folclóricas la condición física que hay que tener para este baile en qué festividades se celebra o se baila este tipo de danzas y de qué zona del Perú cantenece wow son acróatas auténticamente acróatas qué bonito baile y es peruano wow si no me equivoco este baile ha de ser de la zona de Huancayo no sé díganmelo ahí en los comentarios déjenme sus comentarios de estas danzas de qué opinan de tener esta riqueza folclórica qué bonitos trajes qué bonitos trajes los bordados están impresionantes wow wow definitivamente Perú me enamora y se invita a ir a conocerlo a disfrutarlo quiénes ما sí qué qué porque 13 o'clock contribuye a este segment Chirac 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 ¡Gracias! 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 Soy Edgar Fuentes Gracias por haberme acompañado Y como siempre te envío saludos desde el sureste de México Agradezco todos sus comentarios Muchísimas gracias Eso me motiva y retroalimenta para poder continuar Y igual gracias por los likes Por suscribirse a este canal Nos vemos para el próximo video Gracias